...siempre preparadísimo con toda la información desde la calle de la Ciudad Marce. Adelante, todo suyo, señor. Gracias, muchísimas gracias. Y se viene una nueva peregrinación a María la que desata los nudos el próximo 8 de diciembre en Colonia San Pedro. Y para conocer los detalles organizativos, bueno, cómo se estarán desarrollando las distintas misas también, vamos a charlar un ratito con Selena Comba, quien es presidenta de la Comisión Directiva del Templo San Pedro Apóstol. ¿Cómo anda, Selena? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos, primero y principal, para hacer una invitación y recordarle las misas y todo lo que se va a hacer ese día, esa mañana, a la tarde, así que es todo el día. Bueno, ¿cómo inicia todo? Y bueno, se inicia con la primer misa a las 6 de la mañana, después a las 8, después luego a las 10 de la mañana. Y entre misa y misa hay el rezo de Santo Rosario. Después de la misa de 10, va a haber, como todos los años, pero este año, con asunto de esta enfermedad de los animales, de los caballos, no se va a poder hacer la presentación de la agrupación gaucha. Bien, pero sí los representantes de las agrupaciones van a hacer esta peregrinación con los estandartes, obviamente sin los equinos. Sí, 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 ellos van a estar presentes, como todos los años, incluso este año van a estar también una agrupación de ciclismo. Así que va a estar muy lindo, porque así lo que pasó con los animales, pero no dejan de estar presentes, honrando a nuestra madre, la Virgen, que desata los nudos. ¿Quién estará presidiendo la misa central? La misa central la va a rezar el padre Gabriel Camuso, de acá de Morteros. ¿Y hasta qué hora habrá misa? Las 10 de la mañana es la última, y después empieza otra vez a la tarde. La primera misa va a ser a las 17.30, y luego la última, que es a las 19.30. También, esa sí, va a ser la última, la va a presidir el padre Bocio, que yo creo que va a ser la última misa que va a rezar en San Pedro. Así que bueno, le vamos a dar también esta despedida al padre Bocio. Bien, el objetivo de esta entrevista, Celina, es hacer una invitación extensiva, y que el tiempo acompañe también. Sí, 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 yo creo que sí, y aparentemente no va a ser tanto calor como el año pasado. Bueno, después va a ser la atención al público, como todos los años, va a haber parrillada, por ejemplo, pollo, choripán, después los famosos pastelitos, pan de leche. Así que bueno, va a estar, como todos los años, la gente está acostumbrada a comprarse sus cositas, que saben, y después la santería, la santería, sí, sí, la santería está muy linda. Así que los esperamos, como todos los años, creo que van a ser bienvenidos. Nosotros nos gusta ver a la gente cómo responde, cómo vienen, cómo vienen con esa fe, con esa esperanza, bueno, de que todo nos vaya bien, o agradecer, o pedir. No, es muy, aparte es emocionante, ¿no? Es emocionante ver también a la gente que salen de ahí. Sí, muy, así con mucha fe, la gente va con mucha fe. Así que bueno, esperemos que nos haga un lindo día. Bueno, por la lluvia ya no tenemos más problemas, aunque, sí, ahora tenemos ruta, así que aunque llueva, nada se va a decir, no, no podemos hacerlo. Llueva o no llueva, este año, gracias a Dios, estamos cubiertos. A eso apuntaba lo que decías recién, mucha gente a pedir, a agradecer, mucha gente caminando, mucha gente en bici, bueno, mucha gente a caballo en su momento, teniendo en cuenta, bueno, en esta oportunidad no se va a poder realizar, teniendo en cuenta esta situación sanitaria, pero siempre, ¿no? Se agrega o más gente, ¿no? Se acerca o espera este 8 de diciembre para acercarse a la Colón. No, sí, sí, es cierto. Mire, yo, como vivo acá en Mortero, así que bueno, son las 4 y media, ya me voy para San Pedro y se encuentran gente caminando o en bicicleta, que van para cierta misa a las 6 o a las 8, depende cómo lleguen, pero sí, 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 es impresionante. Impresionante la gente cómo llegan, uno ve que llegan cansados porque ha caminado, o en la bici, pero responde, la gente va con mucha fe, con mucha fe, esperando este 8 de diciembre. Celina, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y seguramente nos veremos ese 8 en Colonia San Pedro. Sí, sí, por supuesto que los esperamos allá y los esperamos a todos. Si hay alguna duda que tenga, que quieren saber algo, siempre me preguntan, la gente de Mortero sabe, bueno, en mi teléfono, así que o allá de la comuna. Bueno, repasa el número de teléfono tuyo, ¿te acordás? Sí, sí, 15-52-46-94, y si no, el fijo, 40-32-62, el fijo. No, pero siempre me saben llamar, sí, por alguna duda que tengan, sí, 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 sí. Así que bueno, yo más que agradecerles a ustedes por la atención de llegarse para tener más información, y bueno, y yo también hacer esta invitación a toda la gente que gusta ir y que puedan ir, que van a ser bienvenidos y siempre son bien atendidos para lo que necesiten. Así que los esperamos a todos, los que puedan, por supuesto, los que desean ir, ahí estamos para atenderlos. Gracias, Celina. No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor, chicos, la palabra de Celina Coma, quien es presidenta de la Comisión Directiva del Tiempo de San Pedro Apóstol, haciendo esta invitación extensiva para el próximo viernes 8 de diciembre, misa central a las 10, y como, bueno, es de público conocimiento respecto a esta situación sanitaria equina, no habrá esta peregrinación con los caballos, pero sí estarán presentes los representantes de las agrupaciones gauchas con sus estandartes, como así también este grupo de ciclistas para estar presentes con, obviamente, los vecinos y aquellas personas que se acerquen este día viernes con la imagen de la Virgen María haciendo esta peregrinación. Bien, Marcelo, saludos a su tía, Celina, le mandamos un abrazo grande a usted, un minuto lo reencontramos. ¿Mismo que también es pariente suyo? Sí, creo que sí, creo que sí. Así que... ¿No tenemos parientes, Marino? Sí, mi abuela es de San Pedro, así que en una de esas... Ojalá que no. Gracias, Marcelo. Allí estaba Marcelo.